Hola, me llamo Ana. Yo nunca quise dedicarme a la ciencia. Eso de estar trabajando en un laboratorio, leyendo artículos científicos, no me atraía para nada. A mí me gustaba la naturaleza y los animales, y estudié veterinaria. Estando en la facultad, comencé a colaborar con el departamento de bioquímica. Y allí me rodeó gente que disfrutaba muchísimo con la investigación, y no sólo como un trabajo, sino como una forma de ser y de vivir. Fue una experiencia que me marcó la vida, pero yo entonces no lo sabía. Yo seguía negándome a dejarme atrapar por la biología molecular. Es que yo era veterinaria. Así que me especialicé durante mi tesis en reproducción de vacas y caballos, con la idea de dedicarme a la reproducción clínica. Pero coincidió que tuve que escribir mi tesis de licenciatura poco antes de mi tesis doctoral, y fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que me gustaba. Que ya llevaba muchos años enganchada a la ciencia, y que yo me iba a dedicar a la investigación, fuera como fuera. Y me encanta porque cada día es diferente. Porque los retos son muy emocionantes. Porque te rodeas de gente muy interesante. Y sobre todo porque cualquier logro, por pequeño que parezca, siempre es importante.